Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Tobar, desde el curso Sostenibilidad, Desarrollo y Calidad de Vida de la UNAD. La presentación es una presentación que trata del Acuerdo de Escazú y en los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenibles para Colombia 2030, basándonos en el análisis de una serie de preguntas orientadoras. La primera de ellas es preguntarnos qué tan posible es lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 en Colombia. Colombia va progresando en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se planteó para 2030. De hecho, según informa el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, Colombia avanzó en más del 72% del cumplimiento de los ODS. Así se registran avances en lo que es la presentación del tercer reporte nacional voluntario, por ejemplo, para acelerar la implementación para una recuperación sostenible. La construcción de la guía de la medición y reporte de los indicadores globales en el marco de la cooperación de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, para reducir las brechas de esos indicadores globales de la ODS, en el lanzamiento de la guía para elaborar reportes locales voluntarios, que es una herramienta para los gobiernos locales, para que revisen su integración con los ODS y el logro como tal de la agenda 2030, pues son estos algunos de los ejemplos de que se está logrando varios de los ODS propuestos hasta el momento. Podemos también preguntarnos cómo se relaciona la calidad de vida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS están relacionados en muchos contextos, entre ellos uno de estos es la calidad de vida. Así, algunos avances en esta materia es, por ejemplo, que en un 98.29% de la población afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud, está afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud, y esto corresponde al Objetivo de Desarrollo Sostenible a lo de ese número uno, por ejemplo. Se registró también un 100% en el indicador de cobertura de educación para el ciclo de transición, que es pues un pequeño avance y corresponde al ODS número cuatro. Entonces, se ve que hay una relación o que hay una relación de la calidad de vida, del contexto de la calidad de vida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otro de los cuestionamientos que podemos hacer es cómo se inserta el Acuerdo de Escazú en el Desarrollo Sostenible y la Calidad de Vida. Entonces, se puede ver que los Acuerdos de Escazú se encuentran implícitos en el ODS 16, el número 16, cuyos objetivos, según el Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible que se hizo en 2021, es construir un espacio de diálogo y análisis críticos sobre las propuestas. Desde esos pueblos indígenas de la cuenca amazónica que contribuyen al cumplimiento de la Agenda de 2030, por poner un ejemplo, una región de interés para ello, en específico el ODS 16 busca la reducción significativa de todas las formas de violencia, como la creciente o la violencia que se da contra defensores de derechos humanos vinculado con las actividades ilegales. Esas propuestas están enfocadas a garantizar un entorno seguro para los defensores indígenas de derechos humanos en el marco de la entrada del vigor del Acuerdo de Escazú. Entonces, se ve que hay una política de protección a estos organismos o protectores de los intereses que persigue el Acuerdo de Escazú respecto al medio ambiente y demás. Otro de los cuestionamientos es si el desarrollo realmente está siendo un desarrollo sostenible o qué tan sostenible es el desarrollo en el territorio. Entre las dimensiones que debe tener el desarrollo sostenible, pues encontramos la dimensión social, económica y la medioambiental. La realidad era un equilibrio equitativo, que sea viable y vivible para que el conjunto, en todas estas dimensiones, sea realmente sostenible porque no sirve de nada tener un desarrollo alto, pero una sostenibilidad baja, es decir, algo que se agrestre al medio ambiente. Entonces, el desarrollo en mi territorio aún no es tan sostenible como se desea, aunque si bien es cierto que hay un esfuerzo por ser amable con el medio ambiente, aún muchas fuentes de producción son agrestes con el medio ambiente. De a poco se ha venido implementando el uso de energías renovables, y esto lo podemos ver en uso de paneles solares como fuente de energía en algunos sectores y así. Algunos otros ejemplos que intentan poder reemplazar o disminuir las energías basadas en combustibles fósiles, petróleo, carbono, etc. Muchas gracias por su atención.